Hemos decidido anunciar un novedoso producto, la tarjeta de débito universitaria Banpro Grupo ProMérica, dirigida a los futuros profesionales de Nicaragua, continuando con nuestro lema Te veo, te escucho y me importas. Los estudiantes en edades comprendidas entre los 16 y 25 años podrán solicitar en nuestras sucursales bancarias la tarjeta y de evitar de sus cuentas de ahorro el efectivo necesario en cualquiera de los 4,557 puntos de atención que tenemos en Banpro a lo largo y ancho del país. Si no tiene una cuenta de ahorro, puede abrirla con solamente 250 córdobas o 10 dólares. Yo quisiera agradecer a Banpro el honor que para nosotros significa el que nos hayan escogido para ser sede del lanzamiento de este nuevo producto de Banpro destinado a los jóvenes estudiantes de Nicaragua. Nos honra y nos alegra mucho ser la sede de este evento que considero que es muy importante no solo para los estudiantes que ahora tendrán la posibilidad de tener acceso a una tarjeta de débito con el respaldo de Banpro, sino que también creo que este es un momento importante para Nicaragua. Yo creo que en la medida en que la población nicaragüense vaya haciendo suya la cultura del crédito, en la medida en que los jóvenes sobre todo se acerquen a las sucursales bancarias para comenzar a desarrollar su propia línea de crédito y poder tener acceso a los diferentes productos que la banca nicaragüense les ofrece, a los jóvenes yo creo que en esa medida el país también va a ir avanzando. Entre los beneficios de este nuevo producto están tasa de interés competitiva, intereses capitalizables con mantenimiento de valor, depósitos y retiros ilimitados sin costo alguno, tarjeta de débito gratuita, alarmas SMS, protección contra robo y fraude. Además, participa en las diferentes promociones que la entidad realiza continuamente y del club de beneficio débito universitario, con descuentos en varios comercios afiliados. Asimismo, acumula un punto promédica por cada dólar 25 de consumo o su equivalente que efectúe en compras utilizando la tarjeta. Y duplica puntos en comercios seleccionados que los puede canjear por productos, boletos aéreos o por efectivo en los cajeros automáticos de BAMPRO. La tarjeta universitaria la puede adquirir con solo presentar dos referencias personales, copia de su cédula y su identificación universitaria en original y copia. Así como el monto mínimo de apertura de la cuenta. Los invito a solicitar su tarjeta universitaria para que realicen una buena administración de su dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!